Muy buenas señoras y señores, vamos a ver si el PC me permite capturar correctamente el Tomb Raider Anniversary Llevo no sé cuantas putas pruebas ya para poder empezarlo Pero no tiene modo ventana este juego, no tiene modo ventana Configurar este juego está siendo un auténtico horror Así que voy a tener que ir a ciegas para ver si se nos graba bien este primer vídeo o no Coño, tengo un montón de ganas de comenzar el juego y estoy teniendo que reiniciar el PC constantemente, tío Porque no puedo salir del juego Nos hablamos de Nuevo México, 1945 Vamos a dejar la secuencia de introducción que ya hice los ajustes para ponerlo en español y todo el rollo Quizás tengo el volumen demasiado bajo, no lo sé Así que vamos a disfrutar de la escena Aquí está puesto los subtítulos al español también, por cierto Ah, ya está Vale O sea, aquí ya aumenta... Ah, hay un mensaje bastante curioso si nos vamos a... Recompensas Aquí está, especial, nota a los jugadores Sacadores de tumbas Es difícil creer que haya pasado más de una década desde el lanzamiento del juego de Tomb Raider original Y desde que el mundo conoció a Lara Croft En aquella época, los juegos empezaban a desarrollarse en 3D y Tomb Raider se puso un hito desde el punto de vista técnico y de dinámica de juego Los elementos que hicieron a Tomb Raider destacar del resto de juegos del momento fueron una poderosa heroína, movimientos épicos y un mundo en el que los jugadores podían sumergirse En estos 10 años se han cambiado muchas cosas, se han realizado avances en gran calado en las posibilidades del hardware y en la calidad de la experiencia que podemos ofrecer al jugador La combinación de estas razones y el hecho de que Lara estaba a punto de cumplir 10 años en términos de juego Fue lo que nos motivó a crear un juego totalmente nuevo inspirado en gran medida en el título de Tomb Raider original No se trata de un remake, sino de algo más Desde la primera reunión que celebramos sobre el desarrollo Todos coincidimos en que queríamos que fuera un tributo a los jugadores por sus años de fidelidad Pero también queríamos dar la posibilidad de disfrutar de sus primeras aventuras a aquellos que se perdieron el debut de Lara la primera vez Nuestro objetivo era recrear todas las partes que los jugadores recordaban e incluir nuevas zonas para que los veteranos no perdiesen la emoción Cosa que es verdad a medias hasta cierto punto del juego, ahora comentaré Hemos trabajado mucho para conseguir el equilibrio justo entre nostalgia y frescura Para crear una experiencia capaz de mantener la sensación de aislamiento reinante de lo original La historia se ha ampliado y actualizado para reflejar todo el potencial del tema y ofrecer una visión más concreta de los personajes Aunque en algunos aspectos hemos copiado el juego original Hemos aprovechado esta oportunidad para actualizar algunos puntos en la dinámica de juego Como los movimientos de Lara, para hacer algo un poco más contemporáneo Lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo desconocido La mezcla del pasado y del presente, que es la base de toda experiencia de Tomb Raider También fue el objetivo de nuestros esfuerzos en este juego Un juego fiel a su predecesor que destaca como una trepidante aventura por derecho propio El juego que acabas de cargar es la culminación de estos ideales Todo el equipo y yo esperamos que disfrutes con Lara en su búsqueda del fantástico esquión de la Atlántida Y que tengas tantas ganas como nosotros de descubrir lo que le aguarda Lara y a Tomb Raider en los próximos 10 años ¡Feliz juego! Y gracias a todos por toda una década de lealtad y apoyo Jason Bota, director creativo, Tomb Raider Anniversary Siempre me llamó la atención este mensaje, así que quería que lo vierais, la verdad Y lo nada, trajes, no sé qué reliquias Eh... hay unos trucos que se pueden teclear, pero no vamos a usar trucos Vamos a jugar en dificultad normal, que tiene selector de dificultad de juego, por cierto Me he bajado bastante el volumen Los gráficos los tengo todos al máximo Todo debería de ir bien así El brillo lo he subido a 50 y el contraste a 100 para que todo se vea lo mejor iluminado posible Y nada más Vale... no... ¿Cómo coño se elige la dificultad? Recompensas, opciones... Vale, iniciar partida Ah, vale, aquí Dificultad difícil Las diferencias entre las dificultades son básicas Aparecen más botiquines grandes en la dificultad fácil Aparecen más botiquines pequeños en vez de grandes En la dificultad difícil Y los enemigos se hacen más daño en la dificultad difícil Y los enemigos se hacen menos daño en la dificultad fácil Y ya está, no hay más diferencias en las dificultades, ¿vale? Agarre manual En principio, no Que se agarre la era automáticamente, sí Eh... para que la jugabilidad sea lo más dinámica posible, venga Eh... iniciar la partida Calculta, India, 1996 Y ahora nos callamos para poder escuchar la conversación ¿Qué tiene que hacer un hombre para que le prestes ese tipo de atención? Si ese es el tipo de atención que buscas, Larsa Vas por buen camino Suena bien Pero yo solo hago las presentaciones Lara Croft, te presento Jacqueline Natla De Natla Technologies Buenas tardes, señorita Croft Mi departamento de investigación Se interesa últimamente por los artefactos antiguos Sospecho que... Con el incentivo adecuado Usted es la mujer indicada para encontrarlos ¿Sospechas mal? Juego solo por diversión Por eso mismo recurro a usted, señorita Croft Ya ha jugado a este juego Con su padre Pasaron años buscando elección de la Atlántida Solo necesitaban la ubicación de la tumba de Kualopek ¿Has encontrado a Vilcabamba? ¿Cuándo puede estar en Perú? La conversación es diferente Mi Kualopek se nos sigue escapando Y mi insistencia de seguir presionando a pesar de los fracasos ha bajado los ánimos Creo que Jenkins es el autor de esta sedición Se niega a aceptar la posibilidad de que la Atlántida sea la base sobre la que se erigieron todas las civilizaciones conocidas Cada vez Está más claro que Lara Es la única que se salva de los dogmas académicos Y que tiene amplitud de miras como para reconocer esta verdad Ups, se nos cayó el hombre este Ah, no Ah, es verdad que Hay un prólogo, ¿verdad? Hay un prólogo aquí Oh Bueno, aquí no hay secretos ni nada Así que vamos a ir al grano y ya está No sé Se divide en puntos y control este juego Como todos los Tomb Raider de Crystal Dynamics Es decir, este, el Anniversary Este, el Legend Y el Underworld Ya no se puede guardar la partida en cualquier punto, me temo Y que más, tío Esto es muy parecido al Al nivel de Tomb Raider Anniversary Retall, por cierto El que jugué de PH hace poco Al nivel de autor de los Tomb Raider clásicos Vale, ¿cuál es el botón E? No sé, estoy jugando con mando, vale No me digas lo que hacer con las teclas estas Vale, triángulo, bueno Sí, triángulo Vale, barra espaciadora Es el botón A, en mi caso El botón X Vale Tiene que mirar hacia atrás Y hacemos esto, vale No, no, el ratón no Uso el joystick Como que Q A el cuadrado, vale El apartado gráfico está Bastante curiosito, eh Mola Está bastante bien ambientado el juego este La verdad No he llegado a las cuevas todavía Vale, mira Si guardas manualmente después un punto de control Los progresos se guardarán Se guardarán hasta dicho punto Solo hasta los puntos de control Cuidado con eso, eh Importante tenerlo en cuenta Hay tres reliquias en este primer nivel de las cuevas, vale Y un artefacto La idea es hacer este juego en plan guía comentada, vale De todos modos lo aclararé en el título para que quede claro Pero sí, lo haremos en formato guía a este juego Vale, el botón triángulo para interactuar Lo haremos en formato guía Me tendría que mirar un vídeo antes de cada nivel Para poder hacer esto bien Puder Ese último disparo ha sido milagroso, eh Que la conversación cambia con respecto al juego original, tío La que mantiene Larson, Natla y Lara Porque Natla dice al final de la conversación Parece que vas a estar muy ocupada, Lara ¿Estás ocupada mañana? Le dice eso al final de la conversación y aquí no Hay un cambio ahí sustancial en la conversación, eh No es exactamente la misma conversación O sea que están cambiadas las conversaciones este juego Con respecto al juego original Vale, va a 60 FPS como rocas Y eso que tengo los gráficos al máximo Me lo esperaba, eh Para este juego el ordenador que tengo va sobrado Así que bueno Para este juego va sobrado el PC Y sí, es la versión de PC esta De Tomb Raider Anniversary La versión de Steam concretamente Me ha dado un montón de problemas Para ejecutarlo Vale, el primer artefacto ya está por aquí mismo, eh Por aquí arriba es bastante sencillo de coger Solo hay que venir por aquí No sé si Lara puede sprintar Como en los juegos clásicos Bueno, me he caído, mierda Vale, gatillo izquierdo para apuntar Gatillo derecho para disparar Ok Unos controles un poco raros Para lo que estoy acostumbrado yo a ver En Tomb Raider Pero ok Me adaptaré Antes de cortar el vídeo voy a tener que salir del juego, tío Porque si no se me va a colgar el PC Y lo voy a tener que reiniciar Y no quiero ¿Por qué este juego es muy especial? No Por algún motivo extraño no tiene selector La conversión a PC es la puta mierda, ¿sí? No tiene selector de pantalla partida, tío De pantalla De modo ventana No hay modo ventana en este juego ¿Por qué? No lo sé No tiene modo ventana Tiene modo de pantalla completa Y hasta luego Y como intenté tocar más cosas en la cuenta En la configuración Se me cuelga el juego Y me toca reiniciar el PC entero O sea que Es un horror esto, ¿eh? Vale, a ver Primera reliquia conseguida Aunque me ha costado un par de intentos Uh, fuck Vale Sí, eso ya lo sabía Lo de recuperar el equilibrio Aquí deberían de estar los murciélagos Ratón izquierda O a lo mejor ni nadie Yo que sé Así Pues nada Bueno, señores murciélagos aquí Es la cancioncita ahí de fondo Vale Hay que pulsar ¿Has encontrado botiquín grande? Sí, ya sé que eso es un botiquín grande No soy ciego, gracias Bueno Bueno, hay que decir que este juego Tiene contenido Al principio ampliado Y luego recortado Por ejemplo Este primer nivel Tiene contenido ampliado El de las cuevas, ¿eh? Pero... Fuck Vaya hostiazo me acabo de meter Pero no me pienso curar Si muero, muero A no ser que me cure sin querer Hay un secreto por aquí también Pero puede ser difícil de coger Además de que Esto al no ser un nivel de autor Los controles no me los sé igual de bien Claro A pesar de que estos juegos modernos Tienen un control Más fácil Que los Tom Render clásicos Vale, hay que trepar un poco Por la cuerda Que esto no son las cuerdas El Tom Render 4 Fuck Mierda Quiero llegar ahí enfrente, tío Fuck ¿Cómo que no puedo cargar? No, pues nada Quería cargar la partida Para aparecer arriba Pero no Este juego no funciona así Que por mucho que esto sea una guía Ya sabéis como es mi estilo, ¿eh? Sin cortes Sin editar muertes Aquí En este canal Se deja todo el contenido Así que esperemos Que podamos lograr esto pronto Pero me tengo que acostumbrar A los controles Definitivamente Perfecto Aunque esto no es todo Pero bueno Es un primer paso Para la gloria Ahí está Espérate Ahí está La reliquia que queremos Vale, la cámara cambia Aposta Para indicarnos Que hay que venir aquí Y ya está Bueno, ya está Que no ha habido punto de control todavía, ¿eh? No nos confiemos Nada, ahora solamente tengo que Venir por aquí abajo Como en el juego original Ok Vale, y el tercer secreto Bueno Hay tres Reliquias No, hay tres artefactos Y una reliquia en este nivel Ya lo he dicho La tercera El tercer artefacto está Eh... Dentro de un rato, ¿vale? De momento no es el momento De conseguir el tercer artefacto Y la reliquia está en el final del nivel Y hay que hacer una maniobra Complicada Para conseguir la reliquia No quería tirarme ahí Bueno, vale Yo que sé Suele oír mucho esta canción En los niveles de autor, ¿eh? Tenía unas ganas de ponerme Con este juego, tío De verdad Hay contenido Por cierto Recortado en la sección Final del juego Por ejemplo El nivel de Atlantis En el final del juego No está What the fuck No me esperaba eso Lol Se ha roto el puente Dios, vale Para coger un botiquín Hay que hacer todo esto Wow Pero ya estáis viendo Que... Lo que viene siendo Vale Botiquín pequeño El primer botiquín pequeño Que encontramos en la historia Lo que es Los primeros niveles Sobre todo Si tienen contenido ampliado Y tienen contenido Original también O sea que De puto lujo La cosa empieza a flojear Ya digo A partir de las minas En el Atlantis Que a partir de ahí Recortaron contenido Se ve que Querían acabar rápido El juego O algo Porque a partir de ahí Es que el juego De repente Cae en picado Tío Y baja muchos enteros No No hay que saltar la cuerda De momento Coño Es música dinámica La de este juego Mola Si El oso Que aquí es súper débil Como se ha podido comprobar No tiene ningún tipo de mérito Matar al oso aquí Los objetos Están muy marcados Con un brillo aquí Muy esclarecedor Así que no será muy difícil Cogerlos La mayoría Claro Luego habrán otros objetos Si Los puntos de control Se resetean Siempre que pasemos Por una zona Por la que ya hayamos pasado Si hemos activado Un punto de control En otro sitio Y volvemos a una zona anterior En donde hubiera habido Un punto de control Ese punto de control Vuelve a activarse Si Hay repetición De los puntos de control Si Por ejemplo Aquí debería de haber Otro punto de control Ahora ¿Veis? Porque ya hemos pasado Por esta zona antes Pero habíamos activado El punto de control De la zona anterior Espero haberme explicado bien ¡Ay, mierda! Espera un segundo Que si vamos a Sí, pero Es que para esto No hace falta Lo de la cuerda Creo O sí Vale Ah, pero No se puede volver por aquí En el juego original No se puede volver por aquí Para volver a subir Y hay que hacer Un backtracking Muy bestia Por suerte Aquí se han dejado De historias Con el backtracking A ver Barra espaciadora Para saltar Ah, vale Más o menos Es parecido Al Tom Reader 4 Barra espaciadora Fuck Joder No se me va a dar bien Esto en este juego Estoy demasiado acostumbrado A los niveles Autor Ah Hay una mansión De Lara En este juego Al igual que La Storm Rider Legend Y Underworld Muy, muy, muy cambiada Y con sus propios tesoros Sus propios secretos Sus propias cosas Que hay que ir haciendo Hay muchísimo contenido Vale En las mansiones En la era de estos juegos Prefiero morir, eh Así que no voy a usar Ningún botiquín Así que puede ser Que hagamos las mansiones De estos juegos En un futuro Pero Quiero centrarme En los juegos base De momento Al menos en este juego Aunque el Tom Reader Legend Teniendo en cuenta Que lo Mierda Lol Teniendo en cuenta Lo corto que es el Tom Reader Legend Tío Sinceramente Lo corto que es el Tom Reader Que la torre ¿Qué? Volta De aceite ? ¿Qué? 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 Vale, a ver Sigamos intentando hacer este salto Me está costando la vida y media A lo mejor Hay que balancearse muchísimo Ahí está Y todo para un botiquín grande Que podría haber pasado este salto y ya está Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ya digo que En tema de controles este juego no se me da No se me da muy bien que se diga Solamente nos falta un secreto Aunque ya digo que está en el final del nivel Así que nada Es un juego como se está viendo Con los controles muy suavizados Mucho más casuales Los controles aquí Que Los Tomb Raider clásicos Es decir Los Tomb Raider del 1 al Chronicles Está muy automatizado Está muy automatizado el Plataformeo En comparación con los juegos clásicos Es mucho más fácil todo Ah mira ya estamos en la sala final Perfecto Me le puse mayúsculas Es que no sé que botón es ese Tío Fuck Dios vaya daño Da igual He sobrevivido Es lo que cuenta Y aquí debería de haber un punto de control Accede al diario de Lara No Estadística es el nivel Ah mira ahí está Lo que contiene cada nivel Artefactos 3 No sé si lo veis Y Reliquias 0 de 1 Que es lo que nos queda Para luego ya Poder dirigirnos al final del nivel Bajas 11 Es decir Muertos 11 Suministro es 4 Y ahí está el tiempo que llevamos El momento Y el nivel en el que estamos también Perú Cuevas Vale a ver Un solo lobo Vale Pensaba que iba a ser un poco más difícil esta lucha El sistema de disparo también es demasiado automatizado Demasiado simple Apuntas y disparas Ya está No te tienes que preocupar de nada más No sé Aunque en ese aspecto es como los Tomb Raider clásicos Así que Aquí no cambia nada Vale esto era de tiempo No me acordaba de eso Fuck Me cago en la puta Ah que el punto de control es ese de aquí encima Vale Mejor Mejor No nos hemos hecho daño ahora Primero que nada Hay que Hay que conseguir la reliquia Porque si abrimos esa puerta Luego no podremos conseguirla Así que Barra espacio Ah vale El botón X Ahora me entero de que los enemigos te pueden derribar en este juego Mejor Es que la vida se nos regenera Es que la vida se nos regenera tío Cuando recargamos la partida Es decir No tiene sentido usar botiquines Es mejor dejar que nos maten y punto Vale saltamos inmediatamente De esta barra De esta barra Y ahora Hay que saltar esta otra barra Ah mierda No Ahora si Hostias Pero si vi eso en la video guía Vi eso en la video guía Acabó de quedar bastante loco El no poder sprintar Es una Es una cosa que no entiendo En cualquier Tomb Raider se pueden sprintar En cualquier Tomb Raider de los clásicos En el Ángel de la Oscuridad también Bueno en el Tomb Raider de la Oscuridad En el Tomb Raider de la Ángel de la Oscuridad No puedes sprintar Está bien avanzado el juego Creo A ver vale Que mierda tío No quería hacer eso Esto va a tardar eh Esto va a tardar Porque no tengo ni puta idea De como se coge el secreto A ciencia cierta Voy a probar A ver Voy a probar a A hacer primero esta historia Pero no las tengo todas conmigo eh Si las reliquias tienden a ser algo difícil De obtener en este juego eh No son ninguna broma Chelo en el valle perdido Tío Me cago en... Hombre El puto lobo ya No me cago en Dios No era eso Vamos Vamos Oh fuck Que no lo hicimos a tiempo Joder No se da mucho tiempo Que se diga eh También es verdad Que hubo que Entretenernos con los lobos Y quieras que no se cuenta también eh Eso es Extiende esa barra de ahí Y ahora podemos Y ahora es cuando se puede Llegar al secreto Había que extender esa barra de arriba primero Y abrir estas puertas dobles Y hay punto de control Perfecto Ahora es cuando podemos conseguir la reliquia Vale Había que abrir las puertas en primera instancia Vale vale Es que eso no lo miré en la video guía Fallo mío Pero bueno El nivel está a punto de acabar Por lo tanto El vídeo lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos en el segundo nivel De este Tomb Raider Anniversary Y la ciudad de Vilcabamba Ya sabéis Que no ha acabado esto Pero bueno Queda conseguir el secreto Pero Ya está Es lo único que nos queda Espérate Desplázate Ahí está Desplázate por la barra Un poco Para asegurarnos Que llegamos bien al sitio Vale Ahora hay que Barantearse Por aquí Y tenemos la reliquia Perfecto Uff Acostado eh Y ahora hay que bajar Cuidado Has encontrado Botella de ballena asesina Una botella de cerámica Del 700 Antes Del 700 Después de Cristo Que muestra Una ballena asesina Mitológica Se utilizaban Para beber Para beber Chicha fermentada ¿Chicha fermentada? No Acabo de entender eso Pero vale Lo que tú digas Compañero Uff Vale Todo recogido Bien Este juego Si que nos va a dar Mucha chicha Escribir nombre de partida Guardada Pues Adriel Vicio Y ya está Aceptar Éxito al guardar Bien Adiós Adiós